¿De quién se trata, señor González? El derecho, Melitone Reyes es quien viene... ...doblete en su primer turno. Al lanzamiento, swing, abanica, se va ponchado y el out se va a completar del 2 al 3. Así es que ponche tirándole para ahí, Weilly. Arranca bien Melitone Reyes. Viene el envío, swing, abanica y se poncha. Para que caiga el primer tercio, Chen y Ping Chen.